el malado jaque bruno papá que tenés un reto si ya estoy terminando ayúdame por ahí por aquel lado con cuidado ya lo tenemos papá pero que hacéis que estáis tramando nada mamá hoy tenemos retos 24 horas en el transporte pero que decís estáis locos 24 horas en un transporte si sos chiquitito que os va a doler todo la espalda las piernas todo lo que dices mamá si aquí hay sitio para todos para todos entro pero papá ¿dónde vas? déjame el sitio aquí cabemos todos no, no pues no cabemos pues Miquel y Leo pues Miquel y Leo tan solo a ver cómo salgo yo ahora ay, ay, ay papá ¿estás bien ahí Miquel? sí, yo sí bueno si quitamos esto de lujo estamos sí, sí quitamos la separación sí mejor, mejor sí, por favor vamos a quitarla salir papá pero ¿dónde vas? si tú no cabes ahí dentro estos retos que se os ocurren de verdad ¿estáis más locos? estamos la separación separación fuera separación fuera a ver ayudarme vale, ahora tenemos más espacio sí voy a entrar hasta yo no sé, no sé sí, dejadme el sitio sí uy, uy, uy ahora sí que quepo no ¿cómo que no? no cabes bueno aguántame la cámara Leo sí oh, oh, que aquí no cabemos todos ay papá ay 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 mamá, cierra la puerta brunito, ¿quieres pasar? bruno, si no caben ahí dentro esto es muy duro el tetris pero moviendo tres empieza venga, ya estoy dentro ¡bien! ¡bien! mira, bruno, mira bruno, ¿quieres entrar? ¿quieres entrar, brunito? venga uy, qué claustrofobia aquí dentro, ¿eh? ¿quiere salir? me duele un poco la espalda ya ¿quieres salir en perder el reto ya? ¿quieres entrar, brunito? ¡vamos! vamos, todos aquí dentro no, se está abriendo, se está abriendo cuidado, que se rompe no, no, bruno, no es inteligente no, bruno, no es normal, bruno, es normal nos quedamos con toda la casa grande y nosotros todo, bruno, mejor papá, lo siento, sal, que aquí no cabemos y déjanos el móvil para pedir agua y comida vale, vale, yo me rindo, yo no lo he conseguido es que dolor de espalda uno menos para el reto chicos, pero no veis, no veis, no tenéis nada para pasar el reto, no ya no es el móvil para pedir algo el móvil, si bueno, ir a buscar una cosa, va, cada uno una cosa vale ¿veis? un minuto, va si no os volvéis en un minuto, suspendéis el reto ¿cómo que suspendemos? venga, va, corre ¿perdéis el reto? no, no, no 24 horas en un transportín pero ¿quién quiere pasar 24 horas ahí dentro? ¡quiero yo! ¡quiero yo! ¡quiero yo! ¡quiero yo! venga, vamos a pedir cosas, comida buena idea bueno chicos, entonces ¿estáis preparados? sí sí, pues vamos a cerrar aquí y que comience el reto ya no podéis salir, ¿eh? ¿qué? no puedes salir escapando ¿sí? 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 ¿puedes salir? ¿ahora? ¿sí? ¿puedes salir? muy bien venga chicos, un pequeño detalle no habéis traído ni agua ni comida ¡ahí va! es verdad bueno, tengo el teléfono para llamar al de las pizzas ¡sí! bueno, al de las pizzas lo llamarás ¿pero dinero para pagarlas? ¡oh oh! le damos el spinner a cambio ¡no, no, no! ¡no, no! bueno, bueno ya os traeremos la comida no os preocupéis, ¿vale? vale, bien ¿y el agua? también ¡vamos! pero con una pequeña sorpresa ¿qué hice? no me gustan las sorpresas con esa voz una hora después ¡mira Miquel! llevo una hora girando mi spinner ¡he batido mi récord! ¡bien! pues yo ya tengo la batería un poco floja, ¿eh? a 50, madre mía lo voy a pagar porque luego tendremos que llamar ¡gracias Bruno! Bruno, ¿qué haces? que sos trampa, no les traigas comida ¡uh, tenemos comidita! ¿le traes comida a los tetes? sí pero qué suerte tenéis eso es trampa tenéis una liada aquí fuera vaya morro así yo también hago las 24 horas, hombre nos vamos, ¿eh? cualquier cosa ya sabéis sí os llamamos yo creo que una hora más y estarán saliendo a la que vean que oscurece rápido se van para adentro sí, sí, ya verás un rato después menudos dorchalados qué aburrido esto de estar ahí encerrado si a mí no me gusta ir en un transportín ¿cómo se encierran ellos? bueno, es la hora de comer y le tenemos una sorpresita a Miquel y a Leo ¿se quieren comportar como caninos? pues a comer en un bol de perrito y a beber en un bol de perrito ¿pero qué dices mamá? ¿cómo se lo van a comer? sí, sí, sí bueno, la verdad es que los platitos son chulos, ¿eh? son muy divertidos es la hora de comer a ver cómo reaccionan bueno, chicos chicos a comer estáis locos, ¿verdad? oye, os hemos puesto un tenedor y todo para que comáis estáis locos nos quejaréis abre la celda venga saca la patita ¿está limpio o no? sí, claro saca la patita por aquí ha comido el perro hace un rato y en el otro qué perros no tenemos del vecino del vecino eh chicos, ¿tenéis sed? sí tomad vuestro vaso un poquito de agua poquito y me mancha toma, Leo poquito, poquito, eh bueno, ya está ahí ahí, cerraos continúa el reto esto no era como yo pensaba, eh, Leo ya te digo pero qué desagradecidos sois no habíais traído nada de comer y encima que os ayudamos ¿os estáis quejando? bueno, esa paella tiene buena pinta, eh ¿quieres? sí, claro no, no Leo, pues este reto no está tan mal, eh yo creo que vamos a aguantar aquí 24 horas o que te salgas tú y gano yo también salé a otro o al revés sal tú, venga pero como tengamos ganas de ir al lavabo le hemos liado, eh nada, mamá que parece que están ahí a gusto vamos a comer tranquilamente nosotros bueno, sí está, viene aquí acercadocito y todo adiós, adiós ya veremos lo que aguantáis como llueva sí, está un poco nublado un rato después uf, Leo me he quedado sin batería, eh, ya pero Mikal, ¿qué hora es? son las 6 ya de la tarde ¿las 6 de la tarde? uf, no, si al final van a conseguirlo van a superar este reto bueno, mamá vamos a ver cómo están que llevan un buen rato ahí hace calor, eh, hoy ¿habrán comido? bueno, chicos ¿cómo va el reto? bien papá, ¿cuál es el premio? pues lo estáis tomando muy en serio claro, hombre ¿cuál es el premio? ¿hace calor ahí dentro? sí bueno papá, ¿me lo parece el mío? te estás haciendo un poco loco te están preguntando que cuál es el premio pues la verdad es que al final no ha llovido, eh parecía que iba a llover, pero... no te hagas el loco venga, di cuál es el premio eso, eso lo voy a decir yo porque él no se decide venga, va dinero, chicos el que gane se llevará dinero pero que dices, mamá el que gane elige la película como siempre no seas tacaño mamá ha dicho dinero, eh que yo lo he escuchado no seas tacaño, por favor vale, vale, hijos vale pues eso, dinero bueno, pero primero tenéis que ganar vale un poquito de agua y ya no hay agua a la techo toma beber y manteneros hidratados sí, vale sí, eso con este calor que hace hay que mantenerse bien hidratado y beber mucho vale, papá, vale ¿qué? ¿está bien? ¿está fresquita? toma, bebe un poquito más ahí, ahí bebe, bebe pero papá, no le tires el agua más, sí toma, bebe un poquito más un poquito más venga, hidrátate qué amable eres, eh sí, yo creo que lo que quiere es que vayamos al baño y perdamos el reto no, hombre, no pues Leo, yo creo que tienes razón, eh pero qué mal pensado sois, de verdad pero si yo quiero que ganéis el reto bebe, bebe qué mentiroso Miquel, no le hagas caso que luego tendremos que ir al baño pero es que le hace mucha calor ay, de verdad ¿me la tiro por encima o qué? sí, eso sería mucho mejor está fresquito, eh pero qué hacéis estamos duchando, papá, a ver vais a montar una piscina toma, el móvil, eh el móvil bueno, chicos, nos marchamos ahí nos quedáis a ver si superáis el récord el reto uy, uy, uy me da en la nariz que papá no va a dejar que ganen algo a trambarrar seguro un rato después Miquel, ¿cuántas vueltas llevas? sobre una cien, dos cien ¡eh! ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿el llueve? ¿qué pasa? ¡no, Miquel! ¡no, Miquel! ¡no, Miquel! ¡no! ¡me voy, me voy, me voy, me lo aspiro! ¡he ganado! ¡pero si me llueve todo! ¿qué? pero si no llueve hace un sol increíble pero si es papá tramposo pero ¿qué pasa? ¿cómo que pasa? pero ¿qué pasa? pero si yo estoy regando el césped mentiroso pero si el césped es de plástico no hace falta regarlo ¡eh! Papá, no estás tramposo. Que lo haces para que no ganemos. Para, para, para. Que me has hecho tramposo. Me has hecho perder. Esto no vale, ¿eh? Ahora me vuelvo al tramposo. Ya paro. No, no, tú has salido afuera. Ahora mismo. No, 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 Leo. Lo siento. Has salido, has perdido. Mala suerte. Pero si has ido a papá. Voy a ganar, que lo sepas. Encima que te he avisado que era papá. Encima. La suerte, Leo. Vamos, Leo, déjalo. No te preocupes. No va a aguantar ahí 24 horas ni en bromas. Ya lo verás. ¿Veis? Ya lo decía yo. Papá tramaba algo. Una hora después. Este reto es mío. De aquí no me mueven en 24 horas. Voy a ganar el dinero. Uy, siento pasos. Seguro que es papá. Estará tramando algo. Anda, papá. ¿Qué sé que eres tú? Venga, deja de inventar. Ay. Ay. ¡Es un zombie, yo me lo hago! ¡Aaah! ¡Es un zombie! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pamá, mamá! ¡En el jardín hay un zombie! Tranquilo, Miguel. Tranquilo que es un zombie, si será papá. Te quieres hacer la trampa, o sea, te quiere asustar para que te vayas y perder el reto. ¿Por qué así no paga dinero? Uf, pues es verdad, ¿eh? Papá es muy tacaño y para no pagar el dinero del reto, seguro que se inventa cualquier tonteña. De verdad, chicos, parece que no conozcáis a papá, ¿eh? Eli, sufre más. ¿Quién pica por aquí? ¿Oh, papá? ¿Qué hierra? A ver. ¿Qué hierra este hombre aquí? Mamá, ¿me puedes pasar un poco de cinta adhesiva? ¿Para qué quieres cinta adhesiva? Nada, mamá, que llevo aquí media hora intentando arreglar una canaleta. ¿Media hora? ¿Qué quiere estar en el jardín? ¿En el jardín? ¿De qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando?